Hola, soy Radia, y ese es mi jugador definitivo. De cabeza elijo a Sergio Ramos, porque creo que él va muy bien de cabeza. De visión elijo a Andrea Pirlo, es un jugador que me gusta mucho, como lo ve de fútbol. De corazón o pasión elijo a Gattuso, es un luchador grande y creo que es mejor de eso. La pierna derecha elijo otra vez Pirlo, creo que tiene muy buena pierna. La pierna izquierda elijo a Sinisa Mikhailovich, es el exjugador de Yugoslavia.